La Academia de Héroes La Academia de Héroes LaAY, la importancia de los pensamientos como esos pensamientos que tenemos, esas vocecillas nos pueden ayudar o desayudar, acercar o alejar a nuestros objetivos. Todos esos mensajes que nos vamos lanzando son tan claves y son tan cruciales. Entonces vamos a adentrarnos en ese apasionante mundo de las creencias para conocer un poquito más y poder gestionarlas. Pues vamos con la primera de las cuestiones. Oye, ¿son importantes, Sara, los pensamientos? Sí, efectivamente, eso es lo que comentábamos en el programa pasado, porque en función de lo que yo me estoy contando, de esos automensajes que yo me lanzo, si pongo el foco en cosas positivas, en cosas negativas, por ejemplo, pues me van a acercar a lo que yo quiero conseguir o me van a tener alejado, efectivamente. Es muy clave que seamos capaces de cazarnos en los pensamientos y los que nos ayudan y nos potencian los dejamos ahí y los que nos limitan vamos a ver cómo los podemos sustituir por otros que nos potencien. O sea que quizás el mensaje sería cuidado con lo que piensas que te pueda afectar más de lo que crees. Efectivamente, que es lo que estuvimos viendo en el programa pasado, en función de lo que pienso, así siento y en función de lo que estoy sintiendo, así actúo. ¿Qué son las creencias, Sara? Pues mira, las creencias son algo muy importante que tenemos todos arraigados y que no siempre somos conscientes de que las tenemos ahí. Son nuestros principios de acción, son por lo que nos regimos, son como nuestras autonormas de vida, nuestras reglas por las cuales vivimos. Son muy importantes. Las creencias al final las construimos en base a nuestras experiencias. No es algo que de repente aprendemos un día, sino que en función de nuestra parte cultural, de cuando somos más pequeños y experiencias que vamos teniendo, las vamos incorporando. Y lo peligroso de las creencias es que las incorporamos y actuamos como si fueran ciertas. Y no tienen por qué serlo. Por eso se llaman creencias. Entonces, bueno, si son buenas y son potenciadoras, una creencia potenciadora de, por ejemplo, yo puedo conseguir lo que me proponga, pues la dejo ahí, porque esa creencia me va a ayudar. Ahora, una creencia, por ejemplo, de yo no valgo para esto, para tal cosa, esa creencia es interesante que la reprograme, porque probablemente esa creencia me puede estar limitando en algún momento de mi vida a conseguir algo que quiero alcanzar. Claro. Hay que sacar, igual como sacamos la basura que nosotros vamos generando poco a poco, ¿tendríamos que sacar también la basura mental? ¿Tendríamos que resetear de vez en cuando todo esto? Eso es. Sí, sí, sí. Además, a mí me gusta mucho el concepto de basura mental, porque siempre pongo el ejemplo de qué pasa en casa cuando no sacamos la basura. Agus, si tú no sacas la basura en tu casa, ¿qué pasa? Pues que huele fatal y que está la cosa, bueno, imagina. Es verdad, no nos interesa, ¿verdad? No está bien ahí. Entonces, con los pensamientos, con todas estas creencias que nos limitan, también es importante que de vez en cuando las saquemos. De todas maneras, para que los oyentes puedan entender un poquito mejor exactamente qué es una creencia, yo sí les voy a pedir a los oyentes que tiren de refranero popular. Sabes que en España somos un país de mucho refranero, yo además tenía unas abuelas muy refraneras. Bueno, es un poco la sabiduría del pueblo hecha poesía casi, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que el problema es que es sabiduría, que a veces lo que comentábamos nos ayuda o nos desayuda. Yo voy a leer algunos refranes que, claro, que en un momento dado más bien nos desayudan, ¿no? Por ejemplo, esa famosa frase que os decían sobre todo cuando éramos jóvenes, ¿no? Cuando éramos jóvenes, los hombres no lloran, ¿no? Por ejemplo, pues al final culturalmente no se han educado a no mostrar las emociones. Luego hemos visto, por ejemplo, la importancia de la inteligencia emocional. O, por ejemplo, otro refrán o otro dicho, ¿no? La gente es mala y envidiosa por naturaleza. Fíjate a dónde nos lleva eso a la hora de relacionarnos con los demás. Desde dónde nos estamos relacionando. Estamos dando por buenas cosas que aparentemente no tendrían que serlo. Claro, claro. Y generalizando sobre todo mucho. No toda la gente es envidiosa por naturaleza. Pues hay gente envidiosa, hay gente no envidiosa. Pero si ya vamos con ese chiz metido, con ese programa en nuestro cerebro mental, imagínate ya cómo nos posicionamos ante las cosas y cómo nos va a influir luego lo que nos pasa, ¿no? O, por ejemplo, el árbol que crece torcido, su tronco jamás se endereza, ¿no? Pues también estamos viendo qué pasa, que si, por ejemplo, un adolescente va mal en los estudios y parece que es un poco díscolo, ya en toda su vida va a seguir esa trayectoria, pues ahí estamos un poco negando la posibilidad de que todos tenemos capacidad de reaprender, de reeducarnos, de reconstruirnos y de reinventarnos, ¿no? Por eso digo que las creencias o estos refanes son muy peligrosos porque los tenemos desde pequeñitos, los oímos constantemente, los hemos escuchado mucho y no nos damos cuenta, pero los tenemos ahí metidos en el programa mental y nos están influyendo, ¿no? O sea que, bueno, es importante que los revisemos. Entonces, bueno, como decías tú, primero sería tomar conciencia, ¿no?, de qué creencias tengo que yo creo que me están limitando, y una vez que tengo, soy consciente de esa creencia, pues voy a reprogramarla, ¿vale? Y para reprogramar esa creencia, lo primero sería sacar esa basura mental, es decir, voy a tirar todas esas creencias o todos esos pensamientos que me están desayudando. Entonces, yo quiero invitar a los oyentes a que hagan un ejercicio muy sencillito, te invítate también a que lo hagas, Agus, un bolí, un bolígrafo, un lapicero y un folio. Y ahí vamos a dibujar un gran cubo de basura que ocupe toda la hoja, tampoco hace falta ser muy artistas aquí, es una cosa simbólica, vamos a dibujar un gran cubo de basura. Dibujado. Y ahí vamos a empezar, ¿sí? Sí, 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 aquí lo tengo, más bonito y... Lo tienes ahí, ¿no?, el cubo de basura, bien. Pues ahora dentro del cubo de basura vamos a cada uno a empezar a escribir cuáles son esas creencias nuestras o esos pensamientos limitantes. Yo voy a ir lanzando algunos por si a los clientes les suena y... O los clientes, perdón, a los oyentes les suena, se identifica con ellos para que los vayan escribiendo en su cubo de basura, ¿vale? Y tú también los puedes ir escribiendo en tu cubo de basura. Entonces, por ejemplo, una basura mental o un pensamiento limitante, el yo no puedo, yo no soy capaz de hacer esto, eso es muy típico que nos lo decimos a veces, ¿no? Que a lo mejor no es no puedo, es necesito más tiempo, necesito apoyo, necesito aprender algo antes, pero es no puedo, no soy capaz, ¿no? O sea, no valgo. ¿Cuántas veces nos hemos dicho es que yo no valgo para el baile o es que yo no valgo para las matemáticas o es que yo no valgo para no sé qué, ¿no? Tenemos un montón de experiencias, por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿no?, Albert Einstein, ¿no?, que en el colegio le decían a su madre que ese niño no tenía mucho futuro académico, y fíjate, ¿no? O Walt Disney cuando le echaron para atrás muchos diseños porque decían que no era creativo, ¿no? Tenemos un montón de experiencias de personas que aparentemente no eran capaces de algo y creyeron tanto en que podían que al final lo consiguieron. Entonces, los que tengamos los no valgos también lo apuntamos ahí en el cubo de basura. ¿Esto es imposible también, Madrid? Esto es imposible, totalmente. Al imposible hay que quitarle la I y la M y dejamos el posible. Correcto. No es imposible, es qué puedo hacer para conseguirlo, ¿no? Cómo puedo fragmentar el objetivo. Es lo mismo que preocuparse o ocuparse. Ahí estamos. A veces es muy sencillo cambiar palabras y ponerlas en positivo. Digo, no se me da bien, he llegado al límite, nunca consigo lo que me propongo. Los nunca, los siempre, son palabras con las que generalizamos y también nos desayudan, ¿eh? O el no soy bueno en esto. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ya todos tenemos unas cuantas, unos cuantos pensamientos o creencias por ahí en nuestra basura. Tú tienes ya unas cuantas apuntadas, August, ¿sí? Los oyentes ya te dan. Entonces, ahora vamos a coger ese folio, lo vamos a mirar, vamos a leer así de un vistazo rápido todas esas creencias y pensamientos negativos, vamos a hacer una bola así con el folio, ahí lo vamos a arrugar, así pero como diciendo, no quiero estos pensamientos. Ahí, ahí. Que se oiga, muy bien. Con determinación, creyéndonoslo, ¿no? No quiero estos pensamientos. Y ahora vamos a coger la bola de papel y la vamos a acestar en una papelera, ¿no? Le vamos a tirar a la basura, voy a tirar a la papelera estos pensamientos, porque no los quiero, no me identifico con ellos y soy consciente de que no me ayudan. Pues mira, yo he hecho un tiro de tres porque estoy a más de seis metros, o sea que anda que no. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, entonces ya habíamos tirado la basura mental y ahora nos quedaría cada vez que nos cacemos en ese esto es imposible, ¿cómo reprogramamos eso para que tenga sentido para nosotros y nos ayude? A ver, ¿esto es imposible? No. ¿Esto es posible si lo hago así, así, o si pido ayuda así, así, o si fragmento el objetivo así, así, ¿vale? O sea, cuando nos cacemos con alguna creencia limitante, reprogramarlo sería cómo le damos la vuelta para que la podamos poner en positivo. Muy bien, y hay que generar un poco también los nuevos pensamientos, ¿no? Claro, efectivamente, eso es. O sea, cuando tenemos ese pensamiento negativo que ya lo hemos cazado, ahora vamos a ver cómo lo enfocamos en positivo y lo redactamos en positivo. Es interesante que hagamos también, podemos hacer un diario de pensamientos, o sea, vamos en un folio apuntando esos pensamientos que tenemos, que vemos que no nos ayudan, y luego al cabo del día los leemos y a ver cómo los convertimos en pensamientos positivos o potenciadores. De manera que sí quería poner también una metáfora, hablando de las creencias que yo creo que, para que el oyente lo pueda entender, justo estos días estoy leyendo el libro de un gran amigo con Campos, maravilloso libro que acaba de publicar que se llama Camino por Campos de Arroz, y hace una metáfora preciosa sobre lo que son las creencias, ¿no? Hablando un poco de creencias, y dice, son esos caramelos que nos comemos con papel sin preguntarnos qué llevan dentro. Fíjate, ¿no? O sea, es como si nos comemos un caramelo y no sabemos si es de fresa o de limón, pero como es un caramelo y va a estar bueno, nos lo comemos. Pues pensemos a ver cuántas creencias nos estamos comiendo y no nos lo planteamos. Agus, tú seguro que te acuerdas, cuando éramos pequeños, que nuestra madre nos decía, cuando terminábamos de comer, no te puedes bañar hasta que pasen dos horas. No te decían así aquello. Las dos horas de rigor, anda que no. Las dos de conómetro. O sea, mi madre estaba con el conómetro como una juez de carreras, y decía, ya, ya os podéis bañar. Salíamos los tres hermanos escopetados para la piscina, ¿no? El día que yo me enteré que aquí había digestiones que podían durar hasta ocho y diez horas, digo, pero ¿qué hemos estado haciendo, por Dios? Fíjate, nos hemos jugado la vida constantemente, ¿no? Pero fíjate qué cantidad de cosas que tenemos ahí metidas. Y también otra cosa para entender muy bien lo que son las creencias, pensar en eso, en la figura del elefante. Voy a poner un ejemplo muy gráfico con el elefante. Pensar ese animal, hay una historia muy bonita de Bukai, de un elefante que estaba encadenado en un circo desde que era pequeñito y le encadenaron a una estaca. Y entonces, claro, el elefante quería escaparse, tiraba, tiraba de la estaca y, claro, evidentemente no podía arrancarla. Ese elefante se fue haciendo grande, 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 y llegó un momento en que era un elefante enorme, ¿no? Y le seguían atando todos los días cuando acababa el espectáculo a esa estaca. Y el elefante nunca se escapó cuando fue mayor. Y era tan fácil que tirara e iba a arrancar la estaca. Y no se escapó porque en su sistema de creencias, su experiencia de cuando era un elefante bebé, sabía que no iba a poder arrancarla. Y ya se quedó con esa creencia de no puedo arrancar la estaca. Y entonces se quedó ahí, atado, cuando era tan fácil como que hubiera podido tirar y arrancarla. Y nos vamos a otro elefante que también nos va a sonar, nuestro amigo Dumbo, ¿no? ¿Te acuerdas de Dumbo, no, Agus? ¿Qué hacía Dumbo? ¿Qué capacidad tenía Dumbo? Bueno, intentaba volar con las orejas o podía volar con las orejas. Bueno, podía volar, intentaba, llegó a volar, ¿no? Imaginado que de pronto pensamos un elefante que vuela. Pues bueno, Dumbo creyó tanto que podía volar con sus orejas que consiguió volar. Oye, intenté, es un cuento, es una historia, pero sí que es un poco un simil muy gráfico de dos elefantes, ¿no? El elefante del circo que crece pensando que no puede arrancar la estaca porque de pequeño no podía y ya se queda con esa creencia grabada. Y el elefante que cree que puede volar y lo cree con tanta pasión que puede llegar a volar. Eso es. Hay un experimento muy curioso, no sé si es muy gráfico para esto, pero hay un experimento que vi el otro día, que se pusieron cinco monos dentro de una habitación con una escalera y un montón de plátanos arriba de la escalera. Cuando uno de los monos intentaba subir, a los otros les echaban agua fría. ¿Qué conseguían con eso? Que cuando un mono intentaba subir, los demás le empezaban a pegar para que no subiera porque sabían que el castigo lo recibían ellos. Poco a poco fueron cambiando estos monos, de los que ya tenían ese aprendizaje, y los monos nuevos intentaban subir y ellos automáticamente le pegaban, con lo que consiguieron al final que los monos no subieran. Llegó un momento en que cambiaron a todos los monos. Nadie había sufrido ningún castigo, pero los nuevos monos venían ya con algo aprendido de que no había que subir a buscar los plátanos porque pasaba algo malo. Sí, 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 sí. Es un experimento muy gráfico que viene a reforzar un poco todo lo que estamos diciendo. De hecho, es un experimento que aumentó mucho en las empresas. Yo también hago, desde Alcanza, aparte de formación y coaching, también hacemos consultoría. Y hay muchas veces que preguntas a equipos de trabajo en las empresas, ¿por qué estáis haciendo este proceso así? Porque acabas de analizar que no es un proceso operativo. Y te dicen, no sé, es que siempre se ha hecho así. Lo que tú decías, o sea, van heredando, eso siempre se ha hecho así. Y muchas veces nadie se para a pensar por qué se está haciendo esto, o a lo mejor un proceso burocrático inútil dentro de una compañía o que no tiene sentido. ¿Por qué se hace este papel? No sé, siempre se ha hecho así. Entonces, ese de siempre lo se ha hecho así, ¿no? Pues es así, ¿no? La creencia. No sé, me lo decía mi madre cuando era pequeño. Claro, pero nos limita mucho también. No, no, totalmente, totalmente. Fíjate, quería también compartir con los oyentes una historia de una compañía de zapatos norteamericana ya hace tiempo que mandó uno de sus representantes, a uno de sus comerciales, a una isla del Pacífico para investigar a ver si podían vender por allí zapatos, en la isla del Pacífico, ¿no? Entonces, llega allí el comercial y después de unos días, ¿no? Vio que allí todo el mundo iba descalzo en la isla y corriendo manda un telegrama a su jefe y le dice la gente aquí no usa zapatos, no hay posibilidades de mercados, una pérdida de tiempo, ¿no? Me vuelvo para la empresa. Pero el gerente dijo, vamos, vamos a hacer otro intento, voy a mandar a otro de mis comerciales, a ver, viendo la segunda opinión, ¿no? Y entonces mandó a otro de sus vendedores a la isla y el segundo vendedor llegó una semana más tarde a la isla, se encontró efectivamente con el mismo panorama, que la gente iba descalza. Pero fíjate, el telegrama que mandó a su jefe fue muy distinto. La gente aquí no usa zapatos. Existe una posibilidad de mercado enorme. Nos vamos a forrar, ¿no? Fíjate qué manera tan diferente de enfocar una misma realidad. Claro, al final es la botella medio llena, medio vacía, que cada uno, según la percepción que tiene, pues aplica un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. Efectivamente, que de eso venimos hablando estos dos programas de pensamientos. Claro, claro. Entonces, bueno, sobre todo que nos quedemos con esa idea de la importancia de tomar conciencia de nuestras creencias, ¿vale? De ver a ver si nos ayudan o nos desayudan, que hagamos ese ejercicio mental de cazarnos en esos pensamientos o en esas expresiones, en esas frases heredadas, que tenemos ahí metidas en nuestro ADN mental ahí, ¿no? Y luego reprogramarlas, a ver de qué manera podemos reprogramarlas. Porque ya verás cómo nos vamos a cazar en un montón de expresiones que vemos que no nos ayudan. Claro. Pues vamos ya para finalizar con la frase del día, Sara. Eso es, eso es. La frase del día que quería compartir hoy, que es una frase de Henry Ford que me gusta muchísimo y que además yo creo que va ideal para lo que estamos hablando hoy. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. La verdad es que sí. Todo depende de lo que creas. Muy bien, pues Sara Bartol, muchísimas gracias. Y el viernes que viene te esperamos aquí a la misma hora. Eso es. El viernes que viene estamos otra vez en contacto. Que paséis una estupenda semana y un saludo muy fuerte a todos los oyentes. Igualmente. Chao, que vaya bien. Un abrazo. Chao.